2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, tengan un cordial saludo de la profesora Alejandra Oliver Zavala desde la ciudad de Riberalta del Departamento del BEM. Hoy conoceremos el contenido de quinto de secundaria de Ciencias Sociales titulado La Ley de Erradicatoria, José Manuel Pando, el Partido Liberal en Bolivia y la participación indígena de Pablo Zárate Vilca. Seguramente ustedes se habrán preguntado, ¿nuestro país es el único en América y en el mundo entero que tiene dos capitales? ¿Una capital histórica que se encuentra en la ciudad de Sucre y otra su sede de gobierno que se encuentra en la ciudad de La Paz? Efectivamente, en otros lugares la ciudad capital es la misma que su sede de gobierno. ¿Por qué entonces en nuestro país Bolivia tiene una capital diferente a su sede de gobierno? Las respuestas a estas interrogantes las tendremos que buscar en nuestra historia, particularmente en el contenido que veremos hoy. Para entender el contenido es necesario que lo subdividamos en varias partes, ¿no es cierto? De acuerdo al contenido, primeramente la Ley de Erradicatoria, luego vamos a hablar de José Manuel Pando, luego vamos a hablar del Partido Liberal y por último vamos a hablar de la participación indígena de Pablo Zárate Vilca. Primeramente veremos los antecedentes. La pérdida de nuestra costa marítima en la Guerra del Pacífico fue un duro golpe para nuestro país, lo cual fue el resultado de muchos años de inestabilidad política, violencia y descuido de nuestros gobernantes. Pues había llegado la hora de gobernar democráticamente nuestro país, es decir, a través de elecciones, del voto directo. Es por lo que varios empresarios mineros del país organizaron lo que fueron los antecedentes, o sea, los primeros partidos políticos que hubieron en nuestro Estado. Estos serían los conservadores y los liberales. Los liberales que reunían a los empresarios mineros de La Paz y los conservadores agrupaban a los empresarios mineros de Potosí y Sucre. Los liberales pusieron su fuerte en el departamento de La Paz, Oruro y Cochabamba. Y los conservadores agruparon regionalmente al departamento de Potosí y Chuquisaca. Los liberales gobernaron el país entre 1899 y 1920 con sus representantes José Manuel Pando, Ismael Montes, Eleodoro Villazón, Ismael Montes y José Gutiérrez Guerra. Y los conservadores gobernaron el país desde 1894 hasta 1899 con sus representantes Narciso Campero, Anceto Arce, Mariano Baptista Caserta y Severo Fernández Alonso. Ley de erradicatoria fue promulgada por Severo Fernández Alonso Caballero el 31 de octubre de 1898, promulgada por el último presidente conservador de nuestro Estado. La ley determinaba que el poder ejecutivo debía quedarse permanentemente en la ciudad de Sucre, en el departamento sureño de Chuquisaca. Esto fue la chispa que encendió la pugna entre liberales y conservadores en Bolivia a finales del siglo XIX, lo cual derivó en una guerra civil para decidir posiciones políticas entre las que estaba qué ciudad debía ser la sede del gobierno. Los liberales querían que sea la ciudad de La Paz la sede del gobierno del ejecutivo y no Sucre, como lo habían planteado los conservadores. La guerra federal fue un conflicto armado que se dio en el territorio nacional a comienzos de 1899 entre el partido conservador que ostentaba el poder del Estado y el partido liberal que se oponía a las políticas del gobierno y querían instalar un orden federativo en el país. ¿Cuáles fueron sus causas? Los problemas de orden regionalista entre el departamento de La Paz y Chuquisaca por la disputa de cuál sería la sede de gobierno. Finalmente sobrevino la decadencia de la economía de La Plata y el surgimiento del eje del norte ocasionado por el auge del estaño. Los participantes, los conservadores, encabezados por Severo Fernández Alonso, presidente en función en aquel entonces, quien organizó y lideró las tropas oficialistas, las que representaban al sur y defendían la ley de erradicatoria. Y los liberales, dirigida por la Junta Federal del gobierno al mando de José Manuel Pando, grupo que contó además con el apoyo y la participación directa de los indígenas aymaras, liderada por Pablo Zaratevilca, los que representaban a las fuerzas del norte y defendían que la sede de gobierno se quede en la ciudad de La Paz. Desarrollo. La guerra estalló en Oruro en enero de 1899, donde se dieron encuentros sangrientos como los de Cosmín y de Ayoayo, donde pereció un grupo de jóvenes chuquizaqueños. Pero esto concluyó con el combate denominado el combate del segundo crucero, que significó la derrota de los chuquizaqueños el 10 de abril de 1899. La conclusión. Se dio luego de la convención reunida en Oruro, ahora dominada por liberales, decide finalmente refrendar la constitución de 1880 y designar al ya general Pando como presidente constitucional de nuestro país, con el matiz de ahora de que las decisiones políticas se las adoptarían desde la ciudad de La Paz hasta nuestros días. José Manuel Pando Solares. Nacido en Luribay, La Paz, Bolivia, el 25 de diciembre de 1848. Fue un militar político explorador boliviano, 25º presidente de Bolivia, desde el 25 de octubre de 1899 hasta el 14 de agosto de 1904. Jefe del Partido Liberal. Dirigió la Revolución Federalista y, tras su triunfo, fue designado presidente por la Convención de Oruro. Su mandato puso fin a más de medio siglo de caudillos despóticos, como los de Mariano Melgarejo y Hilarión Daza, e inauguró una etapa de gobiernos liberales que se prolongaría durante dos décadas. Prestó grandes servicios a la nación, arriesgando su vida en expediciones al noroeste. Era resuelto, mesurado y de gran voluntad. Fundó la Escuela de Guerra para Oficiales. Se exigieron exámenes para cargos en el magisterio. Fundó el Instituto de Agronomía de Cochabamba y una escuela de artes y oficios. Construyó los caminos de Cochabamba a Chimoré, Riberalta a Guayaramerín, de Guaquí a La Paz. Organizó la Oficina de Inmigración y Estadística. En su gobierno comenzó la Guerra del Acre. Finalizado su mandato, ocupó la presidencia el también liberal Ismael Monte. Posteriormente, José Manuel Pando abandonó las filas del Partido Liberal para luego fundar el Partido Republicano en 1915. El Partido Liberal en Bolivia Adoptó para aplicar el modelo liberal en nuestro estado. Es de desarrollo importado, es decir, que no es originario en nuestro país. El país fue importado a principios del siglo XX desde Occidente, o sea, desde Europa. Se centró el modelo liberal en modernizar el país a través del cambio de rumbo de las relaciones internacionales, especialmente las de Brasil y Chile. Potenciar el sector minero exportador incrementó la infraestructura vial y las comunicaciones con el telégrafo, tranvías, teléfonos, servicios básicos. Se inició con la Guerra Federal en 1899 con el propósito de transformar la estructura unitaria de nuestro país. Definió el traslado político y económico de Sucre a la paz, pero no pudo con el propósito central de descentralizar y federalizar el estado. El Partido Liberal defendía la libertad de religión, o sea, una separación estricta de la iglesia y el estado. No nos olvidemos que la educación durante el modelo liberal se desprendió de la iglesia y pasó a manos del estado. La aceptación legal de los matrimonios civiles, así como los divorcios, y un estricto apego a los procedimientos democráticos. La característica principal para ejercer ciudadanía en este estado estaba enfocado en ser terrateniente. La burguesía minera, en consecuencia, el requisito principal era saber leer, escribir y poseer bien. Ahora vamos a hablar de Pablo Zárate Vilca, que fue un originario aymara que nació en Emilia y Emilia, Sica Sica, provincia de Araona, del Departamento de la Paz. Fue un caudillo indígena boliviano que se formó como militar en el ejército, llegando a alcanzar el rango de comandante Vilca. Zárate tenía una relación y acuerdo con el caudillo liberal José Manuel Pando, acuerdo que los indígenas cumplieron en 1899 cuando se produjo el levantamiento paseño, en el marco de la Revolución Federal, donde los avispados o astutos liberales prometieron a los indígenas la devolución de sus tierras comunales, que se le fueron expoliadas según la ley de vinculación en el año 1874. La liberación de los colonos, la participación de los aymaras en el gobierno, a cambio de que estos le brinden su ayuda en la contienda civil, pero fue un engaño más de los liberales a la población nativa. Su mayor deseo de Vilca era liderar una sublevación que cambiara el destino aymara y quechua en nuestro estado. Claro, evidentemente fue un hábil líder que pudo cohesionar o agrupar a los indígenas en busca de reivindicar sus derechos, pero que no logró doblegar los acuerdos soterrados de liberales y conservadores para preservar sus intereses ante una sublevación que más que político hubiese convertido en un intento emancipador para el devenir de un estado indígena. A partir de los sucesos históricos descritos, te invito a realizar un artículo de opinión sobre el tema en el cual resalten sus reflexiones y planteamientos propios, teniendo como referencia los siguientes puntos. ¿El manejo de poder en un estado debe favorecer siempre al pueblo? ¿Las corrientes políticas en un estado son buenas si persiguen el bien común de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Las reivindicaciones indígenas de hoy son el resultado de la lucha de los líderes indígenas del pasado? ¿Qué piensas tú acerca de esto? Gracias por su atención, jóvenes y señoritas del Estado Plurinacional de Bolivia. Fue una satisfacción poder compartir con ustedes esta sesión televisiva de estudio. No se olviden de utilizar los textos del Ministerio de Educación. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.